Estamos entre puentes, pero eso no significa que se detenga la actividad. De hecho, hoy se ha asfaltado una de las principales calles del Altec, la que da acceso a la zona deportiva. Los trabajos continuarán hasta el próximo martes y en breve comenzarán otras actuaciones para mejorar el túnel de la variante y urbanizar la avenida de la Armada de Estapedanía. Se trata de una inversión de 120.000 euros y las obras concluirán a finales de enero. Además, en 2018 se incrementa en un millón y medio de euros su partida presupuestaria para mejorar la vía pública. Y de la Altec nos vamos hasta Carrús, porque junto al Polideportivo se ha inaugurado una nueva estación de Dicielts. Con esta nueva estación ya hay 37 puntos de estacionamiento y el próximo año aún queda dinero para colocar tres más. Será en la zona de la Ciudad de la Justicia, en la avenida del Ferrocarril y una tercera por determinar. Han explicado que en los presupuestos participativos podrán salir más estaciones y también del ahorro del ayuntamiento porque está comprando el material de otras ciudades donde el servicio de bicicletas no ha funcionado. Mañana es día 8, día en el que se va a inaugurar el Belén de la Glorieta. Está compuesto por cerca de 500 figuritas y una superficie de 75 metros cuadrados. Además de la escena del nacimiento, este año como novedad se podrá ver una cabalgata de reyes y varios gazapos como una dama de Elche, un peregrino y el tradicional caganer. También se va a recrear la lluvia y relámpagos. Tres de inauguración en el Gran Teatro será el pregón a cargo del vicario episcopal José Antonio Valero. Y para endulzar estos días, las monjas clarisas vuelven a realizar sus tradicionales dulces navideños. Un grupo de voluntarias se encarga de venderlos en el antiguo convento de la Merced y todo lo recaudado será para las monjas de clausura. Entre los dulces navideños, los más populares son los pestiños y mazapanes, aunque también los mantecados y las trufas y el bizcocho casero. La venta continuará durante toda esta semana. Lo contamos en teleelch.es y a las 9 y media en Telenit.